¿Qué es lo que alguien le dio incorrectamente el dato al gobernador? O quizás no lo le dio de manera correcta. El monto al que asciende en su ejercicio en este rubro, y es un tema que es importante analizar en la lámina que está adelante. Miren, aquí pueden ustedes ver el efectivo y equivalentes que hay en el año 2019. Aquí, en el recuadro rojo, que esta presentación se las vamos a enviar, les podemos acreditar que el 74%, 74% de los fondos federales que le entregaron a Veracruz, no fueron ejercidos. No es el punto 7, es el 74%. Adelante. Aquí, cuando él dice que se van a ejercer durante el mes de enero, febrero y marzo, pues hay una mentira también, porque es muy clara la ley de coordinación fiscal, la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, en el artículo 17, establece de manera clara y precisa que a más tardar el día 15 de enero de cada año, se debe de reintegrar a la tesorería de la federación, todo lo que hayan sido aportaciones, subsidios, convenios, cuotas, recursos, gastos de inversión que no se hayan ejecutado. La siguiente lámina creo que es muy reveladora de lo que les estoy diciendo. 3.284 millones de pesos es el dinero que Veracruz no va a poder ya utilizar. Es importante que le podamos preguntar a la Secretaría de Finanzas y Planeación en qué momento regresó a partir del 15 de enero el dinero que establece la propia ley de coordinación fiscal. Es decir, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!